Otras noticias en torno a Cuba. Hubo un conversatorio con el gobierno de Estados Unidos también sobre temas migratorios. En esta reunión los equipos de trabajo analizaron varios puntos en el cumplimiento de los acuerdos binacionales en esta materia. En la cita, los funcionarios cubanos insistieron en que el gobierno de Washington debe anular la ley de ajuste cubano y las políticas de pies secos, pies mojados. Los representantes antillanos consideran que ambas normativas estimulan las migraciones ilegales. La delegación cubana también expresó su disposición para continuar las conversaciones con Estados Unidos sobre temas de interés mutuo.